Si quieres saber cómo conseguí esta mascota montable aquí en PicaXD, te invito a que te quedes a ver todo este video porque voy a explicar todo con lujo de detalles. Así que no te lo pierdas por nada en el mundo. Hey, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Anjuega, por supuesto, chicos. Y el día de hoy, como vieron al principio de este video, voy a mostrarles cómo conseguir tu propia mascota montable, como la que estamos viendo aquí, que está esta personita montada arriba de un dragón. Primeramente voy a entrar al juego, ¿sí? Ok, ya estoy dentro del juego y al fin ya puedo mostrarles qué es lo que tenemos que hacer para conseguir una de las mascotas montables. Que en realidad solamente hasta ahora se pueden conseguir tres mascotas montables. No son cualquiera de las mascotas que estaban antes, ¿sí? Porque, miren, si se fijan bien, bueno, donde tenemos que ir principalmente es, voy a ir patinando hasta la tercera isla, chicos. Lo más rápido que se pueda llegar patinando. Bueno, aquí ya no puedo patinar porque estoy pisando la nieve, ¿no? Por supuesto. Pero cuando piso el hielo, me voy patinando, pero volando. Ya llegué a la tercera isla. Las únicas mascotas que podemos conseguir para montarlas, chicos, son estas tres. Es el unicornio, el zorrito y el reno que están en esta actualización actualmente, chicos. ¿Cómo conseguimos una de estas tres mascotas? Bueno, en realidad necesitamos tres mascotas, sí o sí, que estén al nivel máximo. O sea, tres mascotas de la misma especie, ¿sí? Digamos, tres unicornios, tres zorritos o tres renos. Sí o sí necesitamos tres y llegar al nivel máximo a las tres mascotas. Ahora sí, ¿cómo conseguimos las tres mascotas iguales? Pues aquí, chicos, sí, comprando pet pod que cuesta 10 gemas. Así que van a tener que ir comprando y armándose de paciencia para que les lleguen a tocar sí o sí tres mascotas iguales. Bueno, yo ya hice todo el trabajo previamente antes de comenzar con este video. Y miren, un ejemplo les voy a dar, ¿sí? Para que se entienda mucho mejor. Yo tengo, a ver, yo ya había hecho, como habrán visto al principio de este video, ¿sí? Mi zorrito, aquí está mi zorrito. Este zorrito es legendario. Quiero explicarles qué sí o sí se hacen con estas mascotas. A ver, yo tengo legendario también. Tres panteras, como pueden leer aquí, dice legendaria. Quiero mostrarles que en realidad solamente funciona con estas tres mascotas por ahora. O sea, porque como vimos al principio, en la miniatura del juego, chicos, está también el dragón que aún no llegó. Pero bueno, vamos a ver. Por lo menos en la miniatura está el dragón que se puede montar también. Entonces, hacemos clic aquí. Le ponemos cualquiera de las dos baterías. Puede ser la común o puede ser la más cara. Sí, yo le voy a poner la común porque tengo un montonazo de baterías. Que he desbloqueado haciendo las misiones o me he ganado los cofres secretos y así es como se consigue. O también la puedes comprar, por supuesto. Y miren, solamente para convertir montable, tengo estas dos opciones. O sea, yo ya tengo a mi unicornio de galleta crecido. Ya tengo los tres, ven, crecido a nivel máximo. Y tengo también al reno. No me sale el zorrito porque el zorrito yo ya lo convertí anteriormente. Así que por eso no me sale. Entonces, aquí voy a conseguir a las tres mascotas montables que están hoy en día disponibles en PKXD. Así que en este momento yo voy a hacer el reno. Voy a hacerle clic a los tres renos. Entonces, perfecto. Ahora voy a poner continuar. Y sí o sí, ven con cualquiera de las dos baterías. Puede ser la común o puede ser la batería super que miren. También me dice el 100%. Así que no es necesario comprar la batería super si ya tienes de la común. Si ya tienes de la común, bien. Y si no la consigues también, cuesta más económico. Entonces, vamos a elegir la común que también me dice el 100%. Entonces, ahora pongo combinar. Y miren ahora, chicos. ¿Quieres combinar estas tres mascotas? Juntas se convertirán en un nuevo amigo. Y todos los objetos que tengan equipados volverán al inventario. Mi mascota no tiene objetos en este momento. Así que yo no tengo problemas y voy a colocar que sí, sin dudarlo. Y ahí es cuando, miren, los tres renos se me combinan. Y ahora van a ver, chicos. Se le pone una montura. Mira, tarán. Así estaba antes. Y tarán. Ahora, alol, está más grande. Ok, la montura. Claro, tengo que cliquear. Ahí está. Y se le coloca, chicos, la montura. Miren qué bonita que es. Y ahí acabo de hacer recientemente a mi reno que lo puedo montar sin ningún problema. Ok, para terminar, chicos, lo que voy a hacer es conseguirme a la última mascota que se puede hacer montable, que es el unicornio de galleta. Yo sé que este video fue muy corto, ya lo sé. Pero quiero terminar súper contenta y compartirles y mostrarles y enseñarles en realidad cómo se consigue una mascota montable. Porque esto es muy importante. Hay muchas personitas que todavía no saben cómo hacer una mascota montable. Así que, bueno, es importante, súper importante que si ya estás enterado, si ya lo sabías o si te estás enterando ahora mismo, quiero que, por favor, compartas este video a tus amigos, a tus familiares, como primos, hermanitos, que todavía no saben cómo se hace la mascota montable. Bueno, le compartes este video, por favor, y así van a averiguar cómo se hacen las mascotas montables. Miren qué fácil y sencillo, chicos. Al final, ¿qué era? La verdad, debo confesar que me costó muchísimo. Así que, bueno, nada. Tengan en cuenta que no se hace con cualquier mascota. Simplemente se hace con las mascotas de esta actualización, ¿sí? Por el momento, solamente con esas tres mascotas. Así que, bueno, eso ténganlo en cuenta. Y, bueno, y hasta acá el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Si es así, ya lo saben, me dejan un gentil like a este video. No olvides de compartir y de suscribirte si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos. Yo soy Anjuega y me despido súper contenta y emocionada porque conseguí a las tres mascotas montables que hay disponibles por el momento. Me despido. No olviden que los quiero a todos y a cada uno de ustedes. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Adiós. ¡Chau, chicos! ¡Me voy en mi súper mascota gigante y montable, chicos! ¡Que está súper cool! ¡Adiós! ¡Los quiero! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!